Y las enfermeras arriesgan sus vidas y como si fueran sus propios hijos cuidan a pequeños de la unidad de UCI del Hospital del Niño de Breña. Conozcamos sus historias. Se han convertido en Los Ángeles de decenas de pequeños internados en el Instituto Nacional de Breña. Sonia Mestanza es una de las enfermeras que atiende a los menores internados en la unidad de cuidados intensivos. Su amor y dedicación, incluso a costa de su propia vida, es destacable. Nuestra mirada puede transmitir tranquilidad y también puede transmitir inseguridad. A los niños hay que darles tranquilidad y las miradas nos ayudan a poder calmarlos muchas veces en esa angustia que se encuentran. Ni el COVID-19 pudo detenerla en su labor de cuidar la vida de seres tan frágiles, para quienes muchas veces es como su segunda madre. Significa ser la madre de los niños que se encuentran enfermos. Es tratarlos como a tu único niño enfermo. ¿Por qué? Porque el distanciamiento que se ha creado por esta enfermedad hace que ellos dependan totalmente de nuestra protección. Así como ella, María Alejandra Ríos, personal de salud del área COVID-19 del hospital, dedica sus días a ayudar a luchar a decenas de niños contra el mortal virus. Tratamos de que la estancia hospitalaria sea dentro de todo algo llevadero y al momento del alta siempre hemos brindado dentro de lo posible algo como si fuese una festividad. No entrega de diplomas, globos, serpentinas. Para ella es fundamental la presencia de los padres, para que estos pequeños logren vencer la enfermedad. El acompañamiento de la madre para su niño o el padre. A veces también hemos tenido padres acompañantes, pero durante toda la estancia del niño, de su hospitalización, siempre en compañía de familia. Satisfacer las necesidades, no tanto del paciente como del familiar. Dos madres, hijas, enfermeras, guardianas de vida. Que este 30 de agosto, Día de la Enfermería Peruana, conmemoran un año más en esta noble labor, en primera línea, contra el coronavirus.